Venezuela continúa escribiendo una historia de represión. A un mes de que se realizaran las elecciones presidenciales y pese a las presiones sociales, políticas, económicas y de estar en la mira del mundo por las irregularidades cometidas durante el proceso electoral, Nicolás Maduro continúa reconociéndose como presidente, perpetrando por seis años más su dictadura. A pesar de la presión que ha ejercido la comunidad internacional y la oposición, nos están dando resultados que estamos esperando de que podría haber una transición de poder pacífica o cualquier tipo de transición de poder. Entonces ellos mantienen su discurso de que han ganado las elecciones sin ofrecer ninguna evidencia. Detenciones arbitrarias, censura, violencia contra la población civil, persecución hacia la oposición y movilizaciones sin mayores resultados han marcado 30 días de lo que se esperaba fuera un giro en la historia del vecino país. Hay que seguir insistiendo en que estas elecciones habían sido manipuladas, hay que mantener fuerte la presión internacional frente al gobierno de Nicolás Maduro. Este miércoles la oposición convocó a una nueva movilización en todo el país para rechazar el fraude electoral y el inconformismo ante el gobierno de Nicolás Maduro.